Número 4, Juveniles, Varones. Los equipos se presentan con la siguiente alineación. Torrego lo hace con el número 8, Aymar Lautaro. 16, Alaimo Luciano. 35, Díaz Francisco. 12, Enoi Alex. 30, Bruno Franco. 89, Carlos Romero. 29, Ilán Iglesias. 30, Marguerite Esteran. 38, Tudencia Macriviliano. 2, Irene Axel. 32, Fuerita Germán. 4, Santos Efequiel. 6, Zimbashi Unica. 39, Terrano Urán. 13, Irma García Santiago. Y el número 7, Cengre Nicolás. Oficial A, Besolín Rubén. Oficial B, Tim Ezequiel. Oficial C, Ciso Hernán. Y oficial D, Gerante Sabina. Por su parte, un equipo de finales se presenta con la siguiente alineación. Número 10, Basile Mayro. 8, Ternachéas Tomás. 7, Cogado Tomás. 2, Díaz Ivo. 6, Díaz Luciano. 1, Borrino Tony Agustín. 16, Gatínur Ivo. 11, Iglesias Julián. 13, Lezana Alejo. 15, López Pérez Juan Manuel. 3, Mandín Tamián. 17, Roa Luis. Y el número 4, Rodríguez José Manuel. Oficial A, Sanedecis Pablo. Oficial C, Cérez Fernando. Oficial C, López Alejandro. Y oficial D, Rodríguez Tamián. Son árbitros del partido, Gérard Rubén y Delgado Gonzalo. Delgado técnico, Darío Número. Oficiales de mesa, Federico Garay y Alan Haidt. A los equipos participantes, mucha suerte y fair play. Buena suerte y fair play. La consigna para ambos equipos. Esa es la voz del estadio. Dando ya el ok para que empecemos a vivir otra gran final a través de Femmeval TV. Otra gran final en este caso. La de los juveniles. Ayer, las chicas consagraron a Ferro, derrotando a Cedalo. A un Cedalo que, vamos a decirlo sin cansarnos de repetirlo. Está en todas las categorías, dando el presente en este Super 4. En las dos de mayores, por supuesto. En las dos de juveniles. Y en las dos de cadetes. Aquí están Cedalo y Dorrego. Dorrego y Cedalo. Gran partido de balonmano para ver. Dos estilos seguramente diferenciados. Con gran porte físico del lado de Cedalo. Hay gente muy grande, muy alta. Hay gente de selección argentina. Que ya vamos a repasar. Me lo marcaba recién con mucha claridad. Federico González. En el caso de Cedalo tenemos con el 8 a Tomás Bernaschea. Con el 15 a Juan Manuel López. Con el 4 a José Manuel Rodríguez. Tres grandes figuras en lo que hace al elenco juvenil. Y atención al caso del número 1 de Agustín Forlino-Cowley. Que es cadete. Y que mañana tendrá que jugar la final, por ejemplo. Con Ballester. A las 11 y media de la mañana. La rompe, me dice Andersen. Con lenguaje técnico específico del handball. Pero este pibe es cadete. Va a jugar la final de cadetes mañana contra Ballester. Decía a las 11 y media de la mañana. Y ahora es titulares juveniles. Imaginate el futuro que tiene este chico Forlino. Y por el lado de Dorrego marcamos algunos nombres, algunos apellidos. Más allá de que Dorrego me encanta, por lo menos las veces que lo vi jugar. Todos juegan bien, todos sueltan la pelota. Todos juegan con buena concepción. Pero hay algunos casos, como para tener muy en cuenta, el caso de Iván Serrano. Lo vas a ver con camiseta 39. Perdón, sí, con 39, digo bien. Y a estar atento a lo que pueda generar Nicolás Zungri con el 7. Dos jugadores también de selección argentina. Y me agrega Federico González, atentísimo en el tema de figuras. El 13, Silva García-Santiago. Santiago García Silva, para decirlo como corresponde. Y ya están jugando Dorrego y Sedalo. La final de juveniles caballeros. Super 4, 20-2. Se lo vivís a través de Femmeval TV. Vamos a ir entrando y saliendo de esta transmisión, dejándote con buen ambiente, con buena calidad de imagen. También con la sutileza de Leonardo Andersen para filmar absolutamente todo. Con Federico González llevando estadísticas, goleadores y demás. Mi nombre es Hernández Lorenzi. Te damos la bienvenida a la segunda gran final de este Super 4. Pero ya Ferro lo hizo en juveniles damas. Ahora Zungri y Dorrego quieren hacerlo en juveniles caballeros. Pero enfrente tienen otro equipazo que se llama Sedalo y que ya está en posición de la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Llegando a los 20 minutos de la primera etapa, Cana Dorrego, 11-5 en el primer tiempo. Parece despertarse un poquitito Sedalo, por lo menos en su ataque. Ahí lo vemos, ahora el palo le dice que no. A la penetración del central. Y cuando se despierta Sedalo aparece Alaimo, el 16, el de naranja, que está realmente encendido con 5. Hasta acá, 5 de 10, marcando un buen numerito para arrancar este compromiso. Y seguimos asistiendo al festival de la finta y el cambio de ritmo de la primera línea de Dorrego. Realmente impactante lo que puede llegar a ser la Argente cuando viene la carrera. El 10, el que está tomando el centro del ataque de los de amarillo y azul. Ese es el 10 que ahora lo quemamos como corresponde. Siempre que uno le tira flores a uno se manda un moco inmediato. Esto es el ABC del relator. Y así responde López en la corrida de contra-ataque, el segundo tanto para el 15. La diferencia es de 5 en el partido. 20 minutos 40 está ganando Dorrego a Sedalo. Etapa inicial de la final del Super 4 de Juveniles. Ya Unlu fue tercero al derrotar a Polvorines. Más temprano Dorrego fue tercero postergando a Ferro. Y ahora estamos en el partido desenlace de los Juveniles con esta falta de ataque de Zungri. Sedalo cuando se planta 6-0 es bravo, es complicado. Y eso es lo que le está costando ahora al juego tan incisivo y profundo de los chicos de Dorrego. Te recuerdo la forma de comunicarte con nosotros, de contarnos, de transmitirnos, de darnos feedback a través de arroba handball de primera. Handball de primera lo escribís con el 1. Handball de 1 era. Arroba superhandball también la otra opción para que nos llegue dos comentarios, preguntas, opiniones, críticas o lo que tengas para decirnos del otro lado. Viviendo el partido que cierra esta jornada de viernes. Con este golazo rectificado del extremo derecho de Sedalo, Luciano Díaz. Segundo tanto para él. Y mañana, acordate muy temprano, 11 y media de la mañana, estarán jugando los cadetes de Ballester y de Sedalo. Después se viene el doblete de semifinales femeninas. Estaremos con estudiantes. SIDECO relata el hilarante Gastón Rudich. Veremos quién lo acompaña mañana. En segundo término en lo que hace a las semifinales femeninas Sedalo y Luján. A mí me toca, en ese caso, asistir al partido entre las tetracampeonas metropolitanas. Hablamos de Sedalo, las chicas de Chillo y el vigente subcampeón nacional. Hablamos de Luján. Y fijate la particularidad. Mañana chocan Chillo Pintos y Raki Peruchena. Extraoficialmente, extraoficialmente los integrantes, los nuevos integrantes del cuerpo técnico de la selección femenina. Extraoficialmente, hay que esperar. Pero, según tenemos de muy buenas fuentes, este fin de semana se oficializaría, se anunciaría a través de la Confederación Argentina de manera oficial. La re-entre, es decir, el reingreso de Daniel Ceballos, el zurdo, como técnico del principal equipo femenino argentino. Acompañado por Raki y por Chillo. Habrá que esperar, pero, aparentemente, los dos acompañantes del zurdo estarán mañana frente a frente en la segunda semifinal del Super 4 de la Liga de Honor Damas. A su término va a saber Quilmes Ballester, pero ese partido lo va a saber por Teicé. Y una vez que concluya Quilmes Ballester en Liga de Honor Caballeros, vamos a estar nuevamente aquí para otra semifinal calentísima, maravillosa, entre Sedalo y River. Los cuatro protagonistas de la Liga de Honor Caballeros, y creo que como nunca es difícil pronosticar las semis de mañana. Cuando Dorrego pide minuto, porque evidentemente Rubén no está a gusto con esta historia, porque Sedalo ajustó la marca, porque le cerró los caminos, porque achicó esta brecha y porque ahora la diferencia es apenas de cuatro. Te decía, creo que como hace mucho tiempo no hay pronóstico tan reservado para lo que es las semifinales de la Liga de Honor Caballeros. Van a estar Quilmes y Ballester. Quilmes, campeón vigente y flamante del Metro Clausura, viniéndole de atrás a Sedalo se llevó a puesto un campeonato que parecía imposible. Ballester es el vigente campeón nacional, torneo que le ganó a River hace cuánto? Un par de meses, apenas acá en esta cancha. Del otro lado River, campeón del Metro Apertura. Claro, el presente de River pareciera ser tan crítico, pero uno se olvida que River fue campeón metropolitano hace nada, cinco meses y que jugó la final del Nacional. Y River se las verá con un Sedalo que tuvo una segunda parte del año maravillosa, que se quedó sin nafta en la última fecha porque se encontró con un equipo con tanto oficio como es Quilmes, pero Sedalo es un enorme equipo y si los pizarros están en llamas como suelen hacerlo, le va a poner la vara altísima a River. Y pensábamos en lo que pueden ser las potenciales finales, ¿no? Los partidos decisivos y todos tienen historia porque si fuera Quilmes con Sedalo, es la que vimos hace un par de semanas en Oliden, en cancha de Sedalo. Si fuera Quilmes contra River fue la final del Nacional del año pasado. Mientras Zungri mete Flor de Bochazo para volver a sacar cinco para Dorrego. Es impactante como juega el zurdito, ¿eh? Cuando no se pierde, cuando no va de manera desmedida el uno contra uno, hace cosas realmente muy interesantes. Tiene movimientos de jugador con mucha sapiencia el zurdito, el siete de Dorrego. Mientras acá vamos a tener que comprar un nuevo travesaño porque lo rompió todo Rodríguez. Casi da en el techo, imaginate la potencia que tenía ese balón. Pero bueno, jugando a la final del próximo domingo, la final del Super 4, que por supuesto también la verás televisada. Ya te conté las hipótesis si es Quilmes el finalista y los antecedentes que puede llegar a tener esa final. Pero si es Ballester el que se mete en el partido decisivo, Ballester contra River tiene antecedentes de final del Nacional hace nada, hace un par de meses. Y si fuera Ballester Sedalo fue la final del Super 4-20-10 en cancha de Quilmes. No sé si te acordás el partido que gana Ballester sobre el tiempo ya concluido con penal de Santi Canepa. Un Sedalo que también había hecho un campeonato bárbaro dejando al sorprendente Mitre en semifinales que había dejado en la quali de ese Super 4 a River con un gol con tiempo terminado de Federico Pizarro marcando lo que iba a ser un año más tarde o algunos meses más tarde en Guadalajara. Así le ganaba Sedalo a River aquel partido de la quali del 2010. Es decir, ya te mareé, ¿no? Te di tantos datos de tantos partidos, tantos antecedentes, vos no sabés ni quién juega. Pero fíjate lo que puede llegar a pasar el domingo, ¿no? Cruce que quieras, cruce que tiene historia y cruce que va a ser espectacular. Y hablando de paridades, también tenemos que hablar de la Liga de Honor Damas porque vamos a tener Estudiantes y Sideco. Estudiantes es el vigente campeón del Super 4. Por ahí nos olvidamos que en el mes de marzo de este año se jugó el Super 4 femenino porque en diciembre las chicas estaban en el Mundial de Brasil. Estudiantes es el que tiene el último título del Super 4. Y enfrente va a estar con el vigente campeón nacional. Hablamos de Sideco. Del otro lado, el tetracampeón metropolitano Sedalo y el subcampeón del Nacional Luján. Fíjate qué repartido que está esto. Fíjate qué repartida está esta historia. Y en lo que hace a caballeros, ni estamos nombrando a Colegio World que se vino abajo en estos últimos meses, pero que, a ver... El año pasado fue el bicampeón metropolitano. Esto es para remarcar el altísimo nivel de paridad y creo que casi inédito nivel de paridad que se vive en el campo del Metropolitano y Nacional porque venimos de tiempos de mucha hegemonía. Venimos del River que se llevaba todo puesto durante 10 años. Venimos del Luján imbatible, de los lujaneros históricos que nutrían a la selección argentina en los 90. Y habría que retortar ese mucho tiempo para pensar en reparto de posibilidades en el handball argentino. Por ahí los viejos tiempos de Inef, cuando chocaba con Sedalo y cuando Luján emergía. Y por ahí había otras propuestas que también todavía tenían posibilidades de campeonar. Cuando Zungri sale al punto débil. Y me parece una bravedad llamarlo débil a ese punto para Zungri. Si es que existe un punto débil para Zungri que alcanza su quinto tanto en el partido. Para que Torrego vuelva a sacar 5. Pero habría que irse mucho tiempo. Y acá por ahí apelo a los más jovatos que puedan seguir la transmisión de FEMBAL TV. ¿De cuánto hace que no hay tanta paridad en el jamón metropolitano y Nacional? Y qué bueno que está porque... A ver, si vos sos de River, te gustaría tener la hegemonía que tenías hasta hace un par de años. Lo mismo si sos de Sedalo en Damas, te encanta ser el tetracampeón y querés ser pentacampeón metropolitano. Pero qué bueno que está estar en la víspera de las semifinales y no tener la menor idea de quién puede llegar a ser protagonista del partido decisivo. Me parece, ¿no? Está bueno que así sea. Mientras tanto, te cuento que Dorrego le gana a Sedalo 15-10. Es la final de los juveniles. La final del Super 4. Están faltando 2 minutos 40. Y Rodríguez a pie firme. Alcanza su tercer tanto en el partido, Flor de Bochazo. Se despertó Sedalo definitivamente. Tuvo un arranque de terror. Tuvo un arranque en el que no sabía resolver ese 4-2 asimétrico que planteaba Busolín en su defensa. Fue 10-3 el parcial. Y fíjate cómo construyó ahora un parcial distinto. Pasamos de ese 10-3 a 15-11. Es decir, que metió un 8-5 a favor Sedalo. Que ahora también cambia el sistema defensivo. Y le está mandando la personal a Zungri. Que me da la sensación de cómo está hoy. El zurdo es la única forma de contenerlo. Está Bernachea emparejado con el número 7 de Dorrego. Y entramos a jugar los últimos 2 minutos de la primera etapa. Contorrigo todavía ganando por 5. Que va a intentar que sea de 6 la diferencia. Porque roba esta bocha en el contraataque. A ver si puede progresar con la transición Zungri. La habilitación por derecha. Buena la atajada. De Gatini, el arquero de relevo. De Sedalo en este encuentro. Se quedó mano a mano Ivo Díaz. Y no pudo con el arquerito. Allí va Sedalo ahora tratando de volver a quedarse a 4. Último minuto 20 de la primera etapa por Femme Balte B. La final del Super 4 en Juveniles Caballeros. Esta vez no anduvo el rectificado del otro Díaz. Porque se cruzó con Alaimo. Que alcanza su sexta intervención positiva en el partido. Así nos encaminamos al final del primer tiempo. Escribinos, contanos, vecinos. Preguntanos a través de arroba Hamble de primera en Twitter. Estamos encantados de vivir este Super 4. Expectantes de lo que va a ser la jornada de mañana. Y todavía expectantes de ver muy buen balón mano con estos dos equipos. Grandes animadores de la categoría. Que lo hacen muy bien y que tienen muchas ganas de ser oro en este Super 4. Últimos 38 segundos va Zungri. Gran asistencia para que no llegara nunca el hombre que había transformado. Y Sedalo que tiene la oportunidad de volver a quedar a 4 tantos. Nadie le entendió el pase a López. Y aquí está Dorrego para volver a sacar 5, 6 de ventaja que sean. 17, Dorrego. 11, Sedalo. Últimos 12 segundos del primer tiempo. Vamos a ver si se avivan que se les va el tablero, muchachos. Tienen que definir ya porque se quedan sin tablero, chicos. Ahí va Bernachea. Va a sacar su lanzamiento. Faltando 3 segundos. Golazo. Bombazo del 9. Recorta Sedalo. Queda 5. Gran primer tiempo de Dorrego. Gran primer tiempo de Dorrego que cierra 17-12 del parcial. Hacemos una pausa. Descansamos. Andersen se fuma 3 puchos. Uno atrás del otro. Viva el deporte, Andersen. Y ya retomamos con el segundo tiempo de la gran final de Juveniles. Comparo de Juveniles. Manas utilizada la gran Soonatic. Buscaron de Juveniles. Solamente es importante. Sting Casa de Juveniles. Sabren la montaña. Methoden las Timura de Juveniles. Constituido por el lado de Juveniles. Gracias.